Estoy parado de cabeza, frenando el proyecto que intenta criminalizar la minería ilegal. Porque es que una cosa es la minería ilegal, la que no tiene licencia, el pequeño minero. Y otra cosa es la minería criminal. Entonces, como la gente no tiene licencia, no puede tener relación con el Estado ni relación con el mercado normal. Y entonces cuando usted no crea mercado normal, ¿quién le crea el mercado? Pero los ilegales, mire la estupidez. Entonces, yo soy ponente, he logrado parar, no se ha rendido ponencia. He logrado parar esa ponencia para que cambiemos y diferenciemos muy claramente esos monstruos que llegan con dragas gigantescas y que hacen unos daños ambientales gigantescos al pequeño minero de Buenos Aires, de Suárez, que tiene que meterse a un socavón con un martillo a arañar la roca. Para poder sacar, tenemos que diferenciarlos totalmente. Y que eso es ancestral. Claro, y más bien tratar de formalizar a ese minero sin pedirle unas condiciones imposibles. Porque dice, voy a formalizarlo, saco una ley y le pido unas condiciones. Primera condición para sacar... No puede competir con los ilegales. No, es imposible, es imposible.